Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias a todos y a todas y bienvenidos a esta rueda de prensa que tiene por objeto dar a conocer la 36ª edición del torneo internacional de tenis Jaén Paraíso Interior que, como saben, se celebra en la ciudad de Martos. Para ello me acompañan el alcalde de la localidad, Víctor Torres, nuevamente. Hace unos días tuvimos la ocasión de presentar el campo de experiencia de Real Madrid. Y aquí vuelve a estar Víctor con otra actividad deportiva de nivel y el presidente del club de tenis, Alejandro Rodríguez. 36. 36 ediciones del torneo de tenis de Martos. Evidentemente no son fruto de la casualidad, sino del buen trabajo del equipo que coordina Alejandro, porque estamos hablando del torneo internacional más longevo, más prestigioso que tenemos en nuestra provincia. Y, como digo, es fruto del trabajo del club, es fruto también de los patrocinios privados que ayudan a poder forjar este torneo. Y, como no puede ser también de otra manera, es fruto de la colaboración de las administraciones públicas. En este caso, el Ayuntamiento de Martos y la Diputación Provincial de Jaén, que, como siempre, ante este tipo de acontecimientos, pues están ahí para apoyar. Y es que ambas administraciones, tanto el Ayuntamiento de Martos como la Diputación Provincial de Jaén, entendemos el deporte como algo más que un mero resultado deportivo. Lo entendemos como una inversión, lo entendemos como un vehículo que permite promocionar el territorio, en este caso la ciudad de Martos, además, a nivel internacional. Entendemos que es un derecho que tienen todos los ciudadanos el de disfrutar del deporte. Este también, como no puede ser de otra manera, es generador de economía a escala local y, además, de una manera de desarrollo sostenible. Y, por supuesto, es un vehículo de transmisión de valores, como puede ser la tolerancia, el respeto, así como objetivos varios en materia de educación, de salud y de inclusión social. Un acontecimiento deportivo y cultural del que se han de sentir orgullosos, evidentemente, todos los vecinos y vecinas de la ciudad de Martos. Así pues, entre el día 13 y 19 de junio, Martos se va a convertir en el epicentro y referencia del tenis nacional e internacional, acogiendo a tenistas que aspiran a corto plazo a estar encabezando las listas ATP de tenis. Estamos hablando, por ejemplo, de que por allí pasó Carlos Alcaraz, al que tanta alegría nos está dando últimamente. Un torneo internacional que forma parte del selecto club que, bajo la marca Jaén Paraíso Interior, posiciona nuestra provincia como territorio, que hace una apuesta variada y de calidad, así como con capacidad organizativa para acoger eventos deportivos que trascienden nuestras fronteras, convirtiéndose de esta manera en embajadores de nuestra marca Jaén Paraíso Interior y, por tanto, de la provincia y de la ciudad de Martos. Un torneo que, como seguramente bien explicará Alejandro, reparte premios por valor de 25.000 dólares y que seguirá siendo puntuable para la Federación Internacional de Tenis. Por tanto, yo no me extiendo mucho más. Simplemente darle la enhorabuena a Alejandro, al alcalde, a Víctor, por esta apuesta tan decidida que mantiene la llama del tenis de nuestra provincia. A continuación, tiene la palabra Víctor Torres, alcalde de Martos. Muy bien. Bien, pues buenos días. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, diputado Ángel, también a los representantes del club de tenis Martos, a Alejandro, a Jesús, a Luis, como director también del torneo. Y para mí, en primer lugar, es una satisfacción poder estar nuevamente, después de dos años de parón, por causas sobrevenidas y de sobreconocidas del COVID, de no haber podido celebrar estos torneos internacionales, lo cual no haría que no estuviésemos en la edición número 36, sino que deberíamos estar en la edición número 38. En cualquier caso, además, son ya más de 20 años de torneo internacional de tenis, con categorías futuras, en este caso de categoría de 25.000 dólares, como bien apuntaba el diputado, y que hace que nuevamente Martos se coloque en el epicentro de un deporte como es el tenis, se coloque en el epicentro de un evento deportivo de carácter internacional, y que, además, esto nos ayude también a promocionar a la ciudad y darla a conocer en el ámbito deportivo. Como bien decía el diputado, la semana pasada Martos ha sido referente también en el ámbito del deporte, siendo sede de uno de los dos Campos Experien, de la Fundación Real Madrid, también con esa presentación del 4 de septiembre, en Martos, como salida de la Vuelta Ciclista a España, y otros eventos también en los que estamos trabajando en estos tiempos, fundamentalmente de la mano de las nuevas infraestructuras que hemos construido, como las pistas de atletismo, que recientemente se han concluido, y, bueno, pues que estamos esperando a la dotación del equipamiento. Por lo tanto, volver a tener tenis de primer nivel en Martos y en las pistas deportivas, por cierto, unas pistas deportivas también que vamos a reestrenar, porque en estos momentos se están trabajando en la rehabilitación, en la adecuación y en la mejora de esa unidad deportiva, de las cuatro pistas, bueno, pues con el acuerdo que llegamos el año pasado con el club, de que la anualidad del patrocinio de las dos ediciones, que íbamos a invertirla en la mejora de las infraestructuras también, y a partir de ahí, bueno, pues lo que queda es disfrutar, disfrutar del tenis, disfrutar de tenis de mucha calidad. Estoy convencido de que, como a lo largo del tiempo grandes tenistas que han pasado por los futuros, Granoller, Babrinca, Alcaraz, al que se ha referido el diputado, y que, gracias a una invitación que solicitó la Federación Española de Tenis en el 2019, pudo estar en las pistas del Polideportivo de Martos, y hoy lo vemos, que es un tenista de referencia en el ámbito internacional, con el puesto que ocupa a nivel internacional, y estoy convencido de que, con el elenco ya que tenemos de primeras cabezas, de cabezas de serie también, que confirmada en el torneo, estamos hablando de que el primer cabeza de serie será Antonio Escofer, que es un francés que está el 215 del mundo, que también le acompañarán como segundo cabeza de serie, Kaichi Uchida, japonés, el 275 del mundo, el tercer cabeza de serie, Michael Gers, belga, el 283 del mundo, y el primer español será el Carlos Sánchez, que ocupa el 416 del mundo, y será el cabeza de serie número 16. Por lo tanto, esto da muestra también de la calidad que, sin duda, del tenis vamos a tener en las pistas del Polideportivo entre los días 13 y 19 de junio. Por lo tanto, mi agradecimiento a la Diputación, al área de deportes, por la apuesta que hace siempre con este torneo y con el fomento del deporte también, y que nos posibilita a Martos Contax con eventos del primer nivel del carácter deportivo. Y, por último, quiero que quizás además sea lo más importante agradecer la labor del Club de Tenis Martos, que año tras año viene esforzándose no solo en la organización de este torneo, sino también en esa labor de fomento del tenis a través de sus distintas categorías inferiores y, fundamentalmente, de esa escuela de tenis que también tanta alegría nos da en el ámbito provincial y en el ámbito también autonómico. Y agradecer la labor que se hace desde la dirección del torneo, que se hace desde la organización del propio torneo, y, por supuesto, también de tantas personas que, de forma desinteresada, recojan pelotas, voluntarios…, en definitiva, todas las personas que son necesarias y capital humano para que esto pueda seguir siendo un éxito después de tantos años. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, alcalde. A continuación tiene la palabra el presidente del Club de Tenis, Alejandro Rodríguez, al que hemos echado de menos durante estos dos años, pero, bueno, muy mal que tiene años dure, ¿no? Y, por tanto, bienvenido una vez más. Muchas gracias, diputado Ángel. Alcalde, Víctor, para nosotros como club es una satisfacción estar hoy con todos ustedes para volver a presentar los internacionales de tenis, la 36 edición del torneo, porque un club modesto como nosotros nos llena de satisfacción el que sigamos estando en la élite de la ATP, del mundo del tenis profesional, porque no hay cinco torneos a nivel de Andalucía que tiene este nivel de futuros. Hay dos challenges, aparte, pero un club modesto como nosotros, en Martos, pues estamos en la élite del mundo. Y estamos en la élite del mundo del tenis principalmente por el esfuerzo y trabajo que hace el club y todo lo que al final se rodea y también principalmente por las dos instituciones que hoy estamos aquí. Por la Diputación Provincial, que sigue apostando por el deporte, por la salud, por promocionar a Jaén y por el Ayuntamiento de Martos, por su alcalde, que igualmente promociona el deporte, promociona la salud y también promocionamos Martos. Por tanto, se junta una serie de sinergias para que el deporte, junto con la promoción de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de nuestra provincia, junta un evento muy importante a nivel de, no solamente de la provincia, que es el más importante a nivel de tenis, sino porque estamos hablando a nivel nacional e internacional, con repercusión de jugadores que vienen de más de 50 países. Estamos hablando de que pasan por el torneo alrededor de 90 jugadores por nuestras instalaciones. Y ya habéis visto el elenco de nicho que tenemos, la suerte que tenemos este club de jugadores que pasan por aquí, porque para llegar a la élite hay que pasar por torneos futuros. Y estamos teniendo suerte el club, yo no sé si es que tenemos una bolita o algo, que los jugadores que pasan por aquí, muchos de ellos llegan a ser top, top. De hecho, el último que tenemos es Carlito Alcaraz, que así le gusta que se le diga. En el año 2019 estuvo aquí con 16 años, como han dicho el diputado y el alcalde. Los jugadores eran desconocidos en esos momentos, venían protegidos por la Federación Española de Tenis y mirad dónde está ya, hasta ahora está el número 6 del mundo. Por tanto, bueno, nos alegramos porque al final es un cartel también que nos viene bien al club para que jugadores que llegan a top, pues pasan por nuestros futuros. Deciros, el cartel de este año, pues si veis, es Guillermo García López, también fue jugador ATP, llegó a su mejor puntuación en el año 2010, siendo 19 del mundo. Tuvimos la suerte de que también estuvo en este torneo en el 2002, llegó a semifinales y nos pusimos en contacto con él para pedirle si podíamos utilizar su imagen para el torneo y los problemas. Por tanto, también tenemos el torneo de Martos, va a venir la presentación del torneo en pista el día 13. Hasta ahora, de los tres, cuatro cabezas de sien, el alcalde ha dicho que están inscritos en el torneo, tenemos una novedad muy importante a fecha de hoy, porque no sé si sabéis que los jugadores tienen un plazo para inscribirse y también tienen otro plazo, creo que me ha dicho Luis, el director del torneo, que son cinco días a partir de ayer para poder borrarse e inscribirse en otro. Por tanto, a fecha de hoy, tenemos a un jugador que hace dos años y medio fue 19 del mundo, que es Bernard Tomic. Dos años y medio que se retiró porque, bueno, no le funciona bien la cabeza a este hombre. Y fue hace dos años y medio 17 del mundo. Por tanto, claro, le han quitado todos los puntos ATP y tiene que empezar a jugar torneos futuros. Está inscrito en el torneo. Por tanto, estamos hablando de un jugador también top que viene a coger puntos para llegar seguramente a donde estaba, porque este jugador no hace mucho, pues era un tenista que estaba entre los 20 primeros del mundo. Esperemos que no se nos borre de la lista. En principio, es un reclamo muy importante que este jugador esté inscrito ahora mismo en nuestro torneo. Pues animamos a toda la ciudadanía en general, al mundo del deporte, al del tenis, a que pasen por las instalaciones, a que vean un torneo en pequeñito, pero que es un torneo a nivel, lo que se ve en Gran Eslan, en pequeñito, que vean el esfuerzo y el trabajo de muchas personas, de mucha gente, del esfuerzo de empresas también, patrocinios pequeños, de empresas pequeñas que también, de una manera u otra, colaboran en la que se celebre el torneo. Y que, bueno, tenemos el escaparate, tenemos la suerte de tenerlos en martos y queremos que, bueno, poner un valor y que realmente las personas que les gusten el deporte pasen por nuestras instalaciones. Hay mucho trabajo, hay mucha dedicación y, bueno, el esfuerzo lleva recompensado, pues, en una semana de tenis que vamos a celebrar, no hay mucho tiempo. Por tanto, bueno, pues agradecer de nuevo al diputado y al alcalde, pues, que siguen colaborando con nosotros, con el torneo, que ya digo que si no fuese poderlo, no podíamos llegar a celebrarlo porque necesitamos, esto se necesita dinero para poder hacerlo. Y, bueno, pues, principalmente, muchas gracias por vuestra acogida, por vuestro seguimiento, año tras año colaborando y que, bueno, que estamos a vuestra disposición y muchas gracias por venir. Muchas gracias, Alejandro. Una pregunta, presidente. El torneo desde el 13 al 19, los partidos cuándo van a empezar, qué horario van a tener y si, como en años anteriores, será de puerta abierta. Sí, correcto. El torneo empieza el día 13 y habrá jugadores en pista desde el día 13 hasta el 19. Mañana, me parece, si no me recuerdo más y como me dijo Luis, lunes estaremos todo el día y a partir del martes solo por la tarde. O el lunes por la mañana y tarde. Y el miércoles solo a partir del miércoles tarde. Y es de puerta abierta, excepto la final, que cobraremos una entrada de tres euros. De lunes a sábado es gratuito para que todo el mundo que quiera asistir. Y el domingo pondremos una entrada simbólica de tres euros para poder entrar. ¿Alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias.